Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos ahora en un horario un poquito distinto, pero pues con la idea de igual de informar y de ayudarles a aclarar algunas dudas de temas relacionados con el exceso de peso. En este momento vamos a hablar sobre este tema que propusimos, que se llama ronquido. Ese ronquido no es normal. Les quiero presentar sin mucho preámbulo a un muy buen amigo mío, un muy buen especialista, el doctor Ronaldo Tamez. Es otorrinolaringólogo y tiene una subespecialidad en trastornos respiratorios del sueño. Bienvenido, Ronaldo. Somos amigos, entonces probablemente por ahí después le diga ahí el apodo o algo, pero bueno, con todo respeto y con toda la idea de informarles y platicar un poquito sobre este tema. Bienvenido, Ronaldo, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, compadre. ¿Compadre sí o no, compadre? ¿Cómo no vamos a hablar? Pues somos compadres. El apodo lo dejamos al ratito, compadre. Ponle un poquito de emoción, porque nos dejamos al principio y ya valió, ¿verdad? Esto se va a escoger. Muchas gracias por tu atención. Este, de hecho, hace rato estaba recordando que tenemos 25 años haciendo equipo, ¿verdad? Así es. Primero en las canchas, este, con los maletas, los hooligans. Y hacíamos buen equipo, dado que quedamos campeones en varias ocasiones. No me acuerdo de una. Se te olvida. Es cierto. Jugamos fútbol juntos, estudiamos juntos. Y de alguna manera tomamos especialidades, pues, muy diferentes y que en algún punto, bueno, pues, se volvieron a juntar. Por ahí se está conectando más gente. Gracias a todos por estar al pendiente. Un ratito más podremos aclarar dudas. Y, bueno, de anécdotas podríamos contar muchísimas, compadre, pero vamos a empezar con el tema, ¿no? Claro. Pues, la idea de hoy es ayudarle al paciente o a las personas que tienen un ronquido para saber cuándo ese ronquido no es normal o es de preocupación. Y, pues, la primera pregunta sería esa, o sea, definir o saber qué es el ronquido. Claro. La verdad, como comentas, es algo que en realidad es tan común que luego lo podemos ver como normal, ¿verdad? Estamos muy familiarizados con eso y seguramente todos hace poco hice una pregunta ahí en mis redes y el 100% de los que contestaron, pues, respondieron que conocían a alguien que roncaba, ¿verdad? Entonces, es algo tan común que, pues, perdemos de pronto esa sensibilidad a lo delicado que pudiera llegar a ser esto, ¿verdad? Entonces, el ronquido se refiere básicamente a ese ruido que se produce en la vía respiratoria cuando hay un flujo turbulento o irregular que puede ser por el colapso de los tejidos, ¿verdad? Y siempre le decimos a los pacientes, la verdad es que es multifactorial, no hay muchas cosas que pueden influir en que un paciente pueda presentar ronquido. Estamos hablando de que toda la obstrucción de la vía aérea puede ser un factor predisponente. Entonces, dentro de la evaluación que hacemos nosotros, pues, vamos desde la nariz, que puede ser tabique, cornetes, alergias, polio, etcétera, cualquier situación que genere congestión, obstrucción de la nariz. De entrada, es un factor que luego, pues, predispone que el paciente pueda tener que abrir la boca para auxiliarse a respirar y que, pues, bueno, también eso es un factor detonante. Sin embargo, también niveles más bajos, como puede ser a nivel de las amígdalas, de la base de la lengua, inclusive en la laringe, pues, todos los sitios que participan en el aire y que pueden ser sujetos a obstrucción pueden ser los detonantes, ¿no? Entonces, sí es una situación que a veces no es tan fácil como quisiéramos verlo, ¿no? De que hay mucha publicidad engañosa de pronto en que es un problema que se puede resolver en 15 minutos y la verdad es que a pesar de que mi especialidad me apasiona en todos los aspectos, normalmente con los pacientes de sueño le invierto más tiempo a la consulta porque son tantas cosas que tenemos que explicar y que la gente hace lo consciente de tal forma que sí, pues, te digo, sea más entendible y poder quitar esa normalización del ronquido, ¿no? Básicamente. Y sabes que es importante entender que, pues, el ronquido no es la enfermedad, es un síntoma de que algo está pasando. Así es. Y ese ronquido es simplemente la vibración que tiene el aire al pasar por tejidos donde hay poco espacio y esa vibración lo escuchamos como un ronquido, ¿no? Entonces, es un síntoma común, es un síntoma que nos puede dar muchas manifestaciones o, perdón, puede ocurrir proveniente como una manifestación de algún otro problema, como bien dijiste, desviaciones de tabique nasal, problemas de amígdalas y uno de los problemas que se asocia con el ronquido es la obesidad. Y existe una enfermedad donde uno de los síntomas es el ronquido y eso es lo que yo creo que nos atañe el día de hoy porque es una de las enfermedades que tienen como síntoma ronquido y que no nada más puede generar un problema para tu pareja, sino realmente puede generar una calidad de vida muy mala para el paciente y también generar riesgos en la salud del paciente, disminuir la expectativa de vida, aumentar el riesgo de infarto y generar una cantidad de enfermedades o relacionarse con una cantidad de enfermedades tan importantes que iremos mencionando más adelante. Entonces, esta enfermedad se llama apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo se define esta enfermedad? Ok. Sí, efectivamente, como dice el ronquido, es como una manifestación, es un síntoma, ¿no? Y sí, de los principales factores asociados, pues es precisamente el sobrepeso, ¿no? Esto va en relación a que, así como el tejido adiposo se deposita en áreas específicas, pues bueno, cuando se deposita en la parte del cuello, en la lengua, pues eso genera una reducción de la luz de la vía aérea, ¿no? De tal forma que sí es algo que va muy de la mano. Sin embargo, también tenemos pacientes que son de peso normal o de índice de masa corporal normal que también pueden roncar, ¿no? Entonces, sí, la apnea se refiere principalmente a que seguramente a lo mejor han visto a alguien que está roncando y de repente como que se queda entrincado y luego dice, no, se hace una pausa. Apnea, la definición como tal es una obstrucción del flujo del aire de cuando menos 10 segundos, ¿no? Sin embargo, puede durar más de un minuto inclusive y, pues bueno, en base a esas situaciones, pues bueno, se asocia precisamente a todas estas comorbilidades que comentabas, ¿verdad? O sea, hay que tener en cuenta que cuando hay la apnea, pues en realidad el oxígeno ya no está entrando, sin embargo, se sigue consumiendo y entonces ahí es donde viene esa compensación hemodinámica que el corazón precisamente empieza a latir más rápido para con menos oxígeno cubrir las necesidades del organismo, ¿no? De tal forma que en teoría cuando estamos en reposo y que nuestro corazón debería estar descansando y tirándose a la maca, pues lo tenemos trabajando horas extras y precisamente es donde vienen esas consecuencias cardiovasculares, ¿no? Mayor riesgo de infarto, de accidentes cerebrovasculares, hipertensión, diabetes, etcétera. Y si bien comentaba así como al final nuestras especialidades fueron divergentes, pero vuelven a unirse en este punto en que tenemos esa manera de hacer un tratamiento multidisciplinario al paciente, ¿verdad? O sea, es, volvemos al punto de trabajar en equipo y eso es lo que al final pretendemos el potenciar los beneficios para el paciente, ¿no? O sea, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo, entonces, pues bueno, canalizarlos con el especialista adecuado para eso y a su vez también en la cuestión de los pacientes, por ejemplo, que van para su cirugía bariátrica, etcétera, pues a veces tenemos que hacer una preparación para ponerlo en las mejores condiciones para el evento quirúrgico y que de esta manera los resultados sean más favorables, ¿verdad? Pues sí, hablando sobre este tema, un paciente que se sospecha que en un rato más vamos a hablar de qué síntomas o qué datos podrías tener en cuenta para pensar que puedes tener la enfermedad y que necesitas acudir a una consulta, pero cuando en la consulta, por ejemplo, en mi consulta, vemos a un paciente que se sospecha que tiene síndrome admonstructiva del sueño, tenemos que enviarlo con el especialista porque ese paciente si recibe una preparación adecuada de por lo menos tres semanas, idealmente un mes, con un aparatito que se usa al dormir que ya más tarde nos vas a explicar cómo es que funciona y cómo ayuda esto al paciente, eso hace que el riesgo o la incidencia de complicaciones pulmonares baje muchísimo y nos ayuda a ofrecer una cirugía segura al paciente. Volviendo a los síntomas que produce la amnea obstructiva del sueño, pues existen muchas manifestaciones que probablemente las identifica más fácil el médico pero existen síntomas que son más fáciles de identificar por el paciente. Uno es el ronquido, obviamente el paciente pues difícilmente se da cuenta que ronca, hay ronquidos que te despiertan o sea, a ti, ¿verdad? pero generalmente te lo dice alguien más y otro síntoma común es la somnolencia, es un paciente que se queda dormido leyendo, que se queda dormido viendo la tele después de comer, estos síntomas crees que sean como los más fáciles de identificar por un paciente Ronaldo. Sí, mira, básicamente es como dices, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en realidad es que los llevan, no es así como que el paciente de propia voluntad busca la atención sino que el compañero de cama es el que detecta esas situaciones de que pues normalmente no duerme ninguno de los dos, ¿verdad? Bueno, el que ronca y se está ahogando duerme o mal duerme pero el paciente que duerme con él o perdón, el compañero que duerme con él es el que está observando y con el pendiente de que no está respirando y dale el codazo y muévelo y voltealo, etcétera, entonces pasan mal la noche ambos, ¿no? Si la manifestación de la somnolencia excesiva diurna pues eso sí es algo más propio del paciente y como dices tenemos esas cuestionarios de screening que pues miden precisamente la somnolencia y que a veces, bueno, normalmente lo que nosotros pedimos es que conteste el paciente el cuestionario pero que se lo revise la pareja, ¿verdad? Porque es muy común que ellos piensan una cosa y la pareja no, o sea, este es estrés, no, o sea, la idea es que sea como que lo más real para poder tener esa referencia de qué tan grave pudiera ser la somnolencia sin embargo también al final es algo subjetivo de tal forma que es muy común que los pacientes digan no, pues es que yo duermo a todo dar y lo que tú quieras y a veces cuando hacemos la prueba de titulación con el CPAP este, oiga doctor me lo puedo quedar otra noche es que descansé muy bien pero pues ¿qué no se supone que usted dormía bien? digo, eso fue lo que me contestó en el cuestionario ¿verdad? de que en teoría usted dormía bien lo que pasa es que pues también esa cronicidad hace que pierdas la referencia ¿no? ya no te acuerdas cómo era dormir bien cómo era descansar y entonces ya no tienes ese punto de comparación ¿no? entonces si la somnolencia va más en función del paciente obviamente sí implica mayores riesgos de accidentes automovilísticos el trabajo pobre rendimiento laboral el pobre también social ¿verdad? que al final es así como que pues el típico que se te está quedando dormido en la pachanga que no convive tanto etcétera y que pues bueno sí repercute en todos los aspectos sociales y laborales del paciente ¿no? mira leía un comentario que decía que ahorita nos lo acaban de poner que el que ronca duerme como piedra y el que no puede dormir es la pareja y eso entiendo la pareja no puede descansar eso es un hecho pero el paciente que ronca no duerme las fases del sueño son diferentes yo lo explico de una manera súper súper sencilla les pongo que hay una fase superficial donde el paciente pues escuchas un ruidito y luego luego despiertas y una fase más profunda que es donde el paciente realmente descansa así es cuando el paciente está dormido y llega a la fase profunda se relaja tanto que la obstrucción y unos mecanismos que ahorita les voy a explicar muy bien ronaldo hacen que la oxigenación vaya bajando el cerebro se da cuenta que esa oxigenación cada vez es menor y lo que hace es que genera un despertar no siempre es un despertar como ir al baño sino un micro despertar donde pasas de sueño profundo a sueño superficial entonces el paciente poco tiempo está en la etapa del sueño donde genera reposo y descanso entonces es un paciente que duerme 8 horas 10 horas 12 horas pero aún así está cansado porque realmente no tuvo un sueño preparador entonces el paciente que ronca que hace esas pausas al roncar es un paciente que no está descansando y que tiene todos los riesgos que está diciendo Ronaldo voy a intentar hacer el ruido de la amnea o tú ¿te sale bien a ti compadre? yo no ronco compadre tengo así como factores de redo pero no bueno ahí va es un paciente que empieza no puedes fingir y luego hace hace una pausa y otra vez arranca la máquina ese ronquido hay que ponerle mucha atención ¿cómo es el mecanismo a través del cual el exceso de peso la vibración el abdomen globoso genera esta deficiencia en la oxigenación y favorece la amnea del sueño sí como dices o sea básicamente cuando estás en esa etapa del ronquido y luego deja de roncar pues podríamos pensar que en teoría es bueno y en realidad es todo lo contrario es cuando el paciente está en amnea o sea si estás en amnea no hay ese flujo no se puede emitir un ronquido entonces eso es más peligroso ¿no? si el sueño si el sueño pues precisamente comentabas tiene esa arquitectura que le da pues esa vamos a decir reparación y mantenimiento al cuerpo durante la noche y entonces si esas micro despertares se llaman o alertamientos pues no es al punto de que el paciente se levante como tal pero sí fragmente el sueño ¿no? entonces el paciente siempre está en un sueño superficial y pues evidentemente como dices puedes dormir 10, 12, 14 horas y como nunca llegaste a la etapa del sueño profundo sigues sintiéndote cansado al día siguiente ¿no? entonces en cuestión de esto de el por qué disminuye la oxigenación pues hablábamos de que a la hora de que hay esa obstrucción y el colapso de la vía respiratoria ya no hay ese intercambio gaseoso y ese entrar de oxígeno hacia la sangre y entonces se va consumiendo lo que la reserva por decirlo así ¿no? y entonces es donde vienen todas esas como que donde vuelve a agarrar vuelve el paciente y otra vez como que se desentrinca y empieza el ciclo nuevamente y eso puede pasar si a veces es por ejemplo la típica de que oye el codazo y volteate y todo esto o sea si de pronto hay pacientes que tienen una apnea posicional la posición de estar supino o boca arriba pues realmente es como que la que normalmente se asocia con un mayor riesgo de apnea porque pues la lengua cae hacia atrás y también te bloquea más fácilmente la vía respiratoria entonces por eso dices no pues le está roncando y lo pongo de ladito y como que ya deja y luego otra vez se voltea porque también el paciente se mueve mucho dice es que yo toda la noche me estoy moviendo pues eso es más como precisamente porque el cuerpo está buscando como una posición de alivio ¿no? y entonces pasa que por ejemplo cuando le decimos bueno vas a usar el CPAP pero pues ¿cómo voy a estar conectado a este aparato si yo me muevo toda la noche? no es que con el CPAP ya no te vas a mover o sea cuando el sueño es profundo y reparador no necesitas estar como cambiando de posición entonces si todo eso que genere esa compresión como dices la grasa deposita en el abdomen en el cuello etcétera pues también hace más colapsable la vía respiratoria ¿sabes? que una manera en que también le explico yo al paciente es decirle que tu respiración no el pulmón no tiene músculos el pulmón está fijo a la pared torácica con presión negativa entonces la única manera que el pulmón meta aire es que el tórax se expanda y al expandirse eso jala aire del medio ambiente así es y tienes este mecanismo en el tórax pero hay otro músculo que separa el tórax del abdomen que se llama diafragma y ese músculo lo que hace es que se baja se baja hacia el abdomen para que el pulmón se expanda entonces imagina un paciente que tiene un exceso de peso muy importante con un abdomen muy globoso cuando se acuesta la presión del abdomen ya no cuelga sino que por la gravedad presiona el diafragma y no deja que funcione de manera correcta y eso se llama restricción y ese paciente genera usa otros músculos para asistir su respiración pero esos músculos en algún punto se cansan y es un paciente que tiene este mecanismo que es un vicio donde el paciente lo puedes simular tú acostándote y que se siente alguien en tu abdomen en un inicio vas a poder respirar bien pero va a llegar un punto en donde ya te cansas de ese esfuerzo por respirar como estamos acá en Monterrey seguramente habrá algún parrillero conectado bueno el diafragma para ponerlo así en términos de parrilleros es la rachera entonces cuando la rachera ya no jala tenemos problemas se cansa oye bueno es importante ya hablamos del ronquido ya hablamos de la abnea obstructiva del sueño qué síntomas da y lo mencionamos ahorita en forma general pero me gustaría que nos enfocáramos mucho en hacerle saber al paciente a las personas cuándo un ronquido realmente te debe de preocupar qué se asocia con ese ronquido que te debe de preocupar claro al final el ronquido pues no es exclusivo de los adultos tenemos niños que también roncan y que la verdad también es muy importante atenderlos en una etapa temprana si son factores detonantes diferentes normalmente en los niños la causa más común es el crecimiento de las amígdalas las adenoides pero el no atendernos en esa etapa pues se traduce en muchas secuelas también en el desarrollo facial en el desarrollo de la dentadura etcétera porque pues es un paciente que está respirando por la boca y como en ese punto es donde se está desarrollando el paladar esos pacientes que tienen una respiración oral luego cuando el paladar se fusiona o se osifica y ya no tiene esa manera de crecer pues son pacientes que van a tener secuelas de adulto donde el espacio le decimos la caja o sea donde la caja para poner los tejidos blandos de la boca y de la faringe pues está muy reducida entonces no caben los tejidos en el espacio de hueso y por eso también tiene esa mayor tendencia a colapsar entonces es muy importante siempre de que cuando vemos que el ronquido es habitual me refiero a que por ejemplo hoy es que no sé anduvo jugando todo el día y lo que tú quieras y cayó rendido y esa noche roncó pero no es como que lo común pero el paciente que está roncando la mayor parte de las noches que está respirando por la boca y también por ejemplo esas manifestaciones en los niños también es más como asociado a una hiperactividad los niños que no dormen son más irritables son más hiperactivos a diferencia del adulto que tiene más como esa somnolencia durante el día entonces no es así como que necesariamente lo tenemos que ver que anda así como que apachurrado sino que al revés déficit de atención problemas escolares de conducta etcétera es como imagínate que estás desvelado y al otro día otra vez te desvelas o sea en la mañana ya no quieres ni que te hables tiene mucho que ver también en esa situación del carácter y de la irritabilidad entonces no por justificar a los roncadores y pacientes con amnada pero puede ser ese el factor entonces si tienes ahí un amargadito en casa hay que darle una a ver cómo está durmiendo ¿no? Oye por ejemplo un paciente eso en los niños está súper interesante porque es lo opuesto al adulto ¿no? pero un adulto que tiene ronquido que se despierta y está enojada su pareja es un paciente igual con ronquido que tiene pausas durante la noche de ese ronquido con esta amnea que ya comentamos que tiene sueño durante el día que tiene dificultad para concentrarse que tiene mala memoria que tiene dolores de cabeza que tiene hipertensión es un paciente que debe sospechar que ese ronquido no es normal ese es un paciente que probablemente requiere una consulta para identificar si realmente tenemos amnea del sueño amno obstructiva del sueño o la causa es otra pero siempre esos son datos de alerta acompañados del ronquido para acudir a una revisión ¿no? así es si todo esto que comentas pues va en función a esa parte del sueño no reparador que durante el día estás irritable no te concentras este inclusive por ejemplo es que yo me levanto varias veces al baño durante la noche ese es otro también dato muy importante pacientes jóvenes que pues estrictamente hablando no tienen alguna situación detonante de esa estar teniendo infecciones urinarias no traen hiperplasia prostática pero es algo muy común en los pacientes con amnea obstructiva del sueño también entonces esto voy a que por ejemplo a veces nos dicen bueno es que ¿cómo voy a hacer con el CIPAP por ejemplo si yo me levanto cuatro veces al baño en la noche? bueno es que con el CIPAP normalmente ya no te vas a levantar si no tuvieras un problema urinario como tal es parte de las secuelas o las consecuencias de la misma amnea obstructiva del sueño entonces si son esa serie de manifestaciones la dificultad para concentrarse lo que platicamos del rendimiento laboral y social también ¿verdad? oye y ¿qué riesgos puede generar la amnea obstructiva del sueño? porque pudiéramos estar dando la idea que pues sí es un ronquido que te hace sentir cansado pero la realidad es otra la realidad es que la amnea obstructiva del sueño aumenta tu riesgo de infarto en un 30% y tenemos hipertensión pulmonar y otras enfermedades que me gustaría que mencionaras que se asocian a esta enfermedad así es sí o sea tiene aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares las famosas embolias o derrames infartos al miocardio riesgo de diabetes riesgo de hipertensión a veces tenemos pacientes que por ejemplo a lo mejor su motivo de consulta no es el ronquido como tal sino que van por otra cosa y a la hora de que estamos yendo nuestra historia clínica pues un paciente joven que tiene hipertensión y que así como que no tiene como que tantos factores para eso entonces muchas veces la hipertensión pues es esa esencial en la cual no tenemos un diagnóstico pero a veces esa hipertensión también puede ser secundaria y esos casos que se salen del patrón en cuanto a las características físicas o hereditarias del paciente pues también son señales de alerta como para investigar qué es lo que podría estar pasando porque como la mayoría de las veces a lo mejor no se detecta cuál es el factor detonante de la hipertensión pues lo damos por sentado que vamos a dejar el tratamiento y ya pero hay pacientes que sí podemos ayudarles y que resolviendo un problema de fondo secundariamente vamos a mejorar su hipertensión a no necesitar medicamentos hay veces pacientes que requieren oye dos o tres antihipertensivos y diuréticos y muchos medicamentos para tratar de controlar eso pero que en realidad pues están asociados a ese mismo factor de fondo de la apnea obstructiva del sueño entonces sí son todas estas situaciones de los problemas cardiovasculares accidentes automovilísticos accidentes de trabajo entonces sí es algo que impacta mucho en la calidad de vida del paciente en la calidad de vida de la pareja y que pues evidentemente sí el hacernos conscientes de eso nos va a llevar a pues buscar atención a tener esa pues cuando menos esa inquietud de que esto no es no está bien y que hay formas de que podemos este ayudarles o sea sí créeme que este es de las cosas como que más satisfactorias de pronto que tenemos seguramente toca a ti cuando un paciente llega a su peso objetivo y todo y que te sientes que pudiste ayudar y cambiar la vida de ese paciente en realidad esto también para nosotros es como porque muchas veces como te digo lo lleva la pareja y entonces cuando van a la cita de seguimiento este es totalmente diferente el ambiente no o sea entre las parejas con los la familia de que este oye papi hoy no te quedaste dormido que raro o sea como que pues los niños lo ven diferente están acostumbrados a que el papá la mamá también hacer mención que no es exclusivo de hombres esto o sea es este y con esto de la igualdad de géneros pues ya también nos andamos peleando y en la parte de lo del en cierto punto estamos equiparados en cuanto a la frecuencia pero si es algo que te digo que este es muy evidente es muy notorio entonces este pues eso te lo agradece el paciente y al final eso es lo que buscamos que el paciente tenga una mejor calidad de vida y eso pues nos dé esa esa retroalimentación y esa satisfacción de haber cumplido ahí con el deber ¿no? Oye Ronaldo por ejemplo ahorita hablamos como un paciente con ronquido y ciertas manifestaciones puede tener apnea del sueño pero también me gustaría como que lo manejáramos de una manera más sencilla como un paciente con ronquido y ciertas características podría ser sospechoso a tener apnea del sueño y les explico un poquito más sobre esto si tú tienes un paciente que ronca y tiene antecedentes de apnea del sueño bueno probablemente tiene más riesgo de padecerla pero hay otros factores físicos del paciente incluyendo siendo hombre que lo hacen más frecuente a que tenga esta enfermedad que otras manifestaciones físicas puede tener este paciente o características físicas que sumándole esas características más el ronquido te haga pensar en que tienes apnea del sueño claro mira hay una escala que se llama stop bank que es un acrónimo es S de snore o ronquido T de tired o cansado o de observate las apneas atestiguadas o sea si alguien ve que el paciente pues está quedando sin respirar y la P es de pressure de hipertensión y luego el bank es del índice de masa corporal arriba de 35 la A de la edad arriba de 50 años N del neck cuello que es una circunferencia arriba de 40 centímetros y la G de gender o género que si es algo más común en hombres entonces por ejemplo cuando tenemos esos cuestionarios como de screening que es la escala de Edward que es la de la somnolencia y el stop bank que es esos parámetros que pueden ser más propensos a tener el paciente una apnea obstructiva del sueño en esa escala en particular del stop bank que son 8 puntos si el paciente tiene 3 de estos tiene el 50% de posibilidades de tener apnea obstructiva del sueño pero si esto se va a 8 o sea imagínate que tienes todas las boletitas para sacarte el premio tienes un riesgo del 85% de tener apnea obstructiva del sueño entonces si pues esos detallitos o sea normalmente un paciente que ronca y lo han visto que se hace las apneas o que hace esas pausas pues si son como donde tenemos que meternos más a investigarle o sea si es mucho a veces del motivo de consulta que el paciente puede ir por otra cosa pero pues está en nosotros como que también orientarlos o sea al final los médicos somos nosotros y nosotros somos los que detectamos esos factores de riesgo y que a veces inclusive tiene un impacto en su calidad de vida mucho mayor que lo que los hizo ir a consultar ¿no? Sí pues esto que dices es súper importante o sea la mejor evaluación la va a hacer un especialista en sueño estoy totalmente de acuerdo pero es importante que sepan que si eres hombre que tienes la mayor cantidad de tu grasa en el abdomen que tu cuello está ancho que tienes hipertensión y alguien ha escuchado que tienes estas pausas al roncar debes buscar ayuda pronto o sea debes buscar ayuda pronto porque puedes tener esto de lo que hemos estado hablando en estos esta media hora sabes que aprovechando ahorita porque realmente no hemos hablado de la gravedad de la apnea del sueño al final tenemos por decirte así como que las dos vertientes el ronquido y la apnea obstructiva del sueño sin embargo pues como dicen hay niveles hasta la basura se separa dice mi compadre ¿no? entonces hazte cuenta que al final no es lo mismo que tengas normalmente nosotros lo calificamos en eventos por hora ¿qué se refiere? que por ejemplo durante la noche se hizo un estudio del sueño y el paciente durmió 7 horas 8 horas durante esas 8 horas tuvo X cantidad de apneas y otro concepto que se llama hipoapnea que también no lo habíamos platicado pero una hipoapnea es una obstrucción parcial de la vía respiratoria o sea no está completamente bloqueado como en la apnea sin embargo se acompaña de una desaturación de oxígeno de cuando menos el 3% entonces para fines prácticos ese evento tiene la misma repercusión que una apnea y se suman y se promedian ¿no? entonces de cuenta que lo que evaluamos se llama índice de apnea hipoapnea y podemos tener como normal menos de 5 eventos por hora entre 5 y 15 eventos puede ser se cataloga como un problema leve de 15 a 30 moderado y más de 30 severo entonces al final no es lo mismo que te estés ahogando 18 veces por hora que te estés ahogando 119 que es así como que mi campeón que tengo es un paciente con un índice de 119 ahogamientos por hora imagínate dos veces por minuto se está ahogando ¿no? entonces sí a eso también es importante para fines de pues determinar como qué tan apremiante es la situación ¿no? porque hay pacientes que te juro que casi no los dejo salir del consultorio si no se pone un zip up ¿verdad? o sea son pacientes que pues sí te hace mucho ahí ruido de que estás en la entrevista y se te queda dormido o sea se le cae el teléfono o sea son pacientes que que dices no no o sea es un riesgo dejar ese paciente salir ahí sin un tratamiento ya ¿verdad? entonces este sí pues es mucho de que el hacer ese énfasis en que puede ser algo grave y que no hay una garantía que decirte es que toda la vida he derrocado y pues no me ha pasado nada pero no no te podemos decir que vas a estar bien mañana o en 5 años o en 10 años o sea eso sí es algo que tenemos que hacer mucho énfasis en que el que no haya pasado nada pues es como que ya cuando objetivamente le mostramos al paciente mira aquí está las veces que te ahogaste que tanto bajó tu oxigenación mira como está latiendo tu corazón cuando estás en reposo y eso ya lo hace un poco más consciente de los riesgos que eso implica ¿verdad? sabes que me ha tocado y esto es para los médicos que nos puedan estar vigilando es que esta apnea del sueño hay que buscarla en forma este intencional he tenido pacientes que obviamente los veo yo porque los voy a operar para tratamiento de pérdida de peso y y mi consulta está enfocada en encontrar todos los factores de riesgo que podría tener ese paciente y que tengo que resolver antes de la cirugía para poderlo llevar a una cirugía segura entonces yo intencionalmente lo busco y lo hace es el diagnóstico pero hay pacientes que tienen claramente un problema de este tipo y que incluso su internista o su neumólogo no se preocupan por buscarlo o por darse cuenta que lo tiene o por ofrecerle una solución aquí yo creo que algo que tenemos que platicar ahorita nos falta mencionar cómo se hace el diagnóstico ¿sí? esa es una y qué opciones de tratamiento tenemos porque hay opciones temporales un CIPAP hay opciones quirúrgicas que tú manejas hay opciones quirúrgicas que yo manejo que es la pérdida de peso entonces me gustaría que me ahondáramos un poquito en cómo hacer el diagnóstico Ronaldo y luego qué tratamientos tenemos y qué tratamientos nos puedes ofrecer tú a los pacientes que presentan este problema claro mira básicamente es que te digo hacemos ese como screening un paciente que tiene ciertas características que nos hacen sospechar que pueda tener la amnios obstructiva del sueño pues lo llevamos al estudio de diagnóstico que sería principalmente manejamos dos tipos de estudio uno que se llama poligrafía cardiorespiratoria que es un estudio abreviado y que el paciente se lleva un equipo a casa duerme con él es algo súper sencillo bastante más económico que lo que sería una polisomnografía que es un estudio más completo y que sí tiene indicaciones en ciertos pacientes en particular sin embargo los pacientes con una alta sospecha de amnios obstructiva del sueño el tratamiento o el estudio vamos a decir ideal en ese sentido es la poligrafía ¿no? ese estudio básicamente son tres sensores es un oxímetro que el paciente se coloca en su dedo para estar monitoreando frecuencia cardíaca y oxigenación durante toda la noche una banda elástica que va en el tórax que está midiendo el esfuerzo respiratorio el equipo que utilizamos trae también un detector de posición nos dice si el paciente está boca arriba lateral derecho lateral izquierdo o boca abajo y si eso es importante para ver por ejemplo como comentábamos ahorita dentro de las opciones de tratamiento a veces hay algo que es el amnios obstructivo del sueño posicional y que simplemente con poner al paciente en cierta posición podemos ayudarle a compensar o resolver ese problema y el tercer son tres sensores que decía el oxímetro la banda elástica y unas puntas nasales como cuando nos ponen oxígeno pero estas al revés están midiendo el flujo del aire y evaluando el sonido del ronquido y todo esto entonces el paciente se lo coloca para dormir durante la noche se está registrando toda esa información al día siguiente lo entrega nosotros descargamos esa información hacemos una revisión manual eliminamos artefactos etcétera y sobre eso llegamos a esa conclusión en base a esos parámetros con lo que te decía del índice de apneas y paupneas la desaturación menor es algo que a lo mejor actualmente estamos más conscientes a raíz del COVID de que por ejemplo te decía oye ¿sabes qué? saliste positivo para COVID si tu saturación está por arriba del 90% puedes quedarte en casa y con tratamiento sintomático en lo que tú quieras pero si baja de 90% ahí sí preocúpate ¿no? entonces tenemos pacientes con apnea del sueño que la saturación les baja hasta 45% 47% o sea es un paciente que está súper mal si eso lo trajeras te lo llevan al hospital en ese momento a ver si tenías cuenta de eso ¿no? entonces si ese es otro de los parámetros que medimos el índice de saturación de oxígeno o sea cuántas veces por hora está bajando la oxigenación hasta qué tanto baja la oxigenación la frecuencia cardíaca pues para ver esos eventos he tenido pacientes con 224 latidos por minuto durmiendo imagínate tú que si le pegas al ejercicio y todo ese rollo compadre en tu vida lo has alcanzado esas frecuencias me imagino entonces este se supone que estamos en reposo y en realidad nuestro corazón está latiendo como nunca en tu vida ¿no? entonces todos esos son los parámetros que tomamos en cuenta para hacer un diagnóstico y en base a eso además de la exploración física podemos definir cuáles son las vertientes del tratamiento si como dices hay opciones quirúrgicas hay opciones del CIPAP hay otras que se llaman dispositivos de avance mandibular que es como un guarda que trae un ajuste para que los dientes de abajo la mandíbula la avancemos normalmente los dientes superiores están por delante de los inferiores entonces esto lo que hace es avanzar la mandíbula y la lengua es un músculo o varios músculos más bien que tienen una forma como de C y se ancla en el mentón pero por adentro entonces cuando tú haces ese avance mandibular pues estás jalando la lengua y aumentas el espacio retrolingual entonces hay algunos pacientes que se pueden beneficiar con lo que es el dispositivo de avance mandibular la otra que comentaba la terapia posicional hay algo que se llama terapia miofuncional que básicamente es imagínate como pues de hecho hay una aplicación que se llama Airway Gym que es el gimnasio de la vida aérea tal cual o sea esos ejercicios para fortalecer la musculatura de la lengua de la faringe y darles ese tono o esa tensión muscular que los haga más resistentes al colapso verdad la desventaja de esa pues es que lo tiene que hacer el paciente y lo tiene y tiene que ser constante entonces es una buena alternativa pero dependerá mucho del perfil del paciente si tú tienes un paciente así como que sabes que es muy disciplinado le puede ir bien con eso por ejemplo alternativas como dices pues bueno la cirugía bariátrica cuando tenemos pacientes así con un índice de masa corporal que pues ahí mejor tú mejor que nadie pudieras decir esa de que cuando considerar los candidatos a un procedimiento o algún otro tipo de tratamiento para bajar de peso definitivamente es bajar de peso ya contigo se verán esas diferentes alternativas de lograr ese objetivo pero si es algo que ayuda bastante y que por ejemplo imagínate que de esto que platicábamos del índice de apneas y hipoapneas pues bueno hay una relación del índice de apneas y hipoapneas con el índice de masa corporal de tal forma que cuando pierdes un 10% del índice de masa corporal puedes bajar hasta un 25% el índice de apneas y hipoapneas o sea si pues échale números ahí en kilos qué tantos kilos puedes bajar para que te ayude a hacer un cambio positivo en tu índice de apneas por ejemplo y dentro de las alternativas que manejamos nosotros pues son diferentes cirugías pero o sea siempre le digo a los pacientes no es como que una cirugía es para todos los pacientes o sea hacemos más de 30 cirugías que pueden influir en que el paciente deje de roncar pero o sea no es como una sola para todos hay pacientes que pues en el entendido de que hacemos esa evaluación de cuáles pudieran ser los sitios potenciales del colapso pues podemos determinar cuáles son las áreas de oportunidad hay un estudio que hacemos que se llama endoscopía durante el sueño inducido en el cual el paciente pues es sedado para simular un sueño fisiológico y durante esa sedación nosotros hacemos una endoscopía entramos por una camarita por la nariz y vamos viendo desde la nariz el paladar la garganta más hacia abajo y vemos dónde está vibrando dónde está colapsando y sobre eso hacemos una planeación quirúrgica cuáles son los sitios que tenemos que tratar y qué cirugía tenemos que hacer para poder lograr nuestros objetivos entonces básicamente esas son así como las diferencias alternativas claro que en base a lo que encontremos tanto en el estudio como en la exploración le damos esas opciones al paciente y hay quien puede tener tres, cuatro, cinco alternativas y hay pacientes que solamente tienen una y que es así como que mucho más el urgente que se atienda entonces sí pues cada uno tiene sus asegúnes como decimos pero siempre haciendo esa concientización del problema y de que como dice algunas pueden ser temporales o sea por ejemplo esto del CPAP oye pues es un paciente que tiene sobrepeso es mucho de ese sueño no reparador que durante el día también te trae de bajón y entonces que entra el chocolatito y que la coquita etcétera y vas haciendo un círculo vicioso o les digo una bola de nieve donde eso hace que aumentes más de peso y eso hace que se obstruya más y eso agrava tu problema de la mea y entonces es un cuento de nunca acabar entonces el paciente que duerme bien pues tiene más energía durante el día tiene a lo mejor el ánimo inclusive para hacer actividad física y eso le puede ayudar a bajar de peso y pues digo llegar a nuestro objetivo y en ese momento a lo mejor retirarlo del CPAP pero o sea no es algo que es indefinido para fines prácticos o sea si tú no modificas nada de lo que te está condicionando en la media del sueño pues vas a ocupar a lo mejor el CPAP toda la vida pero si modificamos esos factores pues bueno también puedes llegar a ese punto en donde no lo necesites oye compadre como bien lo dices es una enfermedad tan compleja que las posibilidades de resolverla son muchas ¿sí? no es un apendicitis donde el tratamiento le quitas el apéndice aquí se involucran una cantidad de músculos enormes en la respiración y tenemos que ver esos factores más si hay una buena funcionamiento de la señal cerebral a los músculos de la respiración si hay exceso de peso si hay muchos muchos factores una pregunta repetitiva y este pues la verdad es que no lo hemos dicho es oye ¿se cura la amenaza del sueño? o sea es una enfermedad que podemos decir ¿está curada o no? sí sí se puede llegar a curar o sea te digo volvemos al punto de los factores detonantes o sea si hay cosas que pueden ser resolutivas o sea y hay cosas que podemos como compensar entonces dependerá mucho de eso pero si hay que quedarnos con esa idea de que es algo que se puede tratar que te va a cambiar la calidad de vida y que en un momento dado dependiendo cuál sea lo que lo está ocasionando en tu caso en particular pudiera llegar a resolverse ¿verdad? o sea entonces si les digo por ejemplo que es como el CPAP es como los lentes ¿no? o sea tú tienes tu problema para ver te pones tus lentes y ves súper bien te los quites y el problema sigue estando ahí lo mismo pasa con el CPAP ¿no? o sea tú lo usas y esa noche vas a dormir y vas a descansar si al día siguiente no te lo pones esa noche vas a roncar y te vas a estar ahogando si no modificamos los factores de fondo o sea volvemos al punto de que es atender la raíz del problema y no solamente las consecuencias ¿no? oye compadre pues te agradezco mucho tu tiempo tu la información creo que diste información muy clara muy importante este dinos dónde te podemos localizar uno de tus primeros pacientes voy a ser yo yo tengo el sueño uso cifar pero pues por los viajes y todo eso se complica un poquito entonces pues por ahí te veo pronto en la consulta pero sí me gustaría que dejaras tus datos tus redes sociales para que la gente pueda tener una evaluación contigo y pues tener la la posibilidad de definir si ese ronquido es de preocupación o no claro bueno estamos en OCA Medical Center frente al hospital OCA en el centro de Monterrey igual por ahí en mis redes dr.ronaldo.tamez o dr.ronaldo.tamez en Facebook en Insta pueden ahí localizar más datos o mandarnos un mensaje directo y con gusto les compartimos el contacto del consultorio o igual lo dejamos por aquí el teléfono puede ser es el 815-06-24-52 ahí también pueden programar una cita nos pueden buscar en googlear dr.ronaldo.tamez ronaldo porque pues ya sabes que siempre me han he tenido como bolista no todavía no llegamos a esa parte pero ronando ronando etc si buscas ronaldo habemos pocos así este ronaldos de mi calibre verdad este pero en mis tiempos yo era de los así como precursores y siempre me cambiaban el nombre pero si ronaldo también no vas a encontrar bueno mi hijo pero él todavía no está en redes entonces este seguramente voy a ser yo y este en lo que les podamos ayudar encantados de la vida este si pues digo básicamente lo que quisiera que se llevaran es eso de que es algo que no es normal cuando es lo cotidiano que si tiene muchas repercusiones y que a veces no las dimensionamos este por lo mismo de ser así como que del día a día este pues estamos acostumbrados a eso y si cuando les empezamos a explicar la verdad es que empiezan a como que ah entonces por eso esto ah o sea ya se cuenta que te empiezan a palomear todos los síntomas y que ah no pues ya ahora todo cuadra y ahora entiendo el por qué me estaban pasando todas estas cosas y al final pues es algo que te digo tiene tiene soluciones tenemos muchas formas de ayudarle la mayoría de las veces este pero pues bueno al final si es como que dependerá de cada caso en particular y agradecido por la invicción compadre de volver a a trabajar en equipo este con el vamos el grito de guerra entonces y pues todo sea en función de ayudar a los pacientes a a tener esa esa mejoría y a cambiar vidas te agradezco mucho compadre un abrazo gracias a todos por por haberse conectado por sus preguntas por su cariño y nos vemos pronto un abrazo compadre gracias por todo estamos al pendiente saludos